La comunidad de la urbanización San Man del Norte del municipio de Turuá el 20 de julio tuvo doble celebración, pues conmemoraron el Día de la Independencia y festejaron el cumpleaños número 23 de este sector de la ciudad. Con diferentes presentaciones artísticas y culturales, los habitantes de ese sector del municipio de Turuá celebraron por lo alto una de las fechas más importantes del país. Los del barrio es sabido, el 20 de julio nosotros cumplimos años, hoy estamos celebrando los 23 años de la urbanización San Man del Norte. Entonces en conjunto con la Junta de Acción Comunal la idea fue como hoy traer unos artistas para que la gente se vinculara a todo el parque y conociera las actividades y todo el programa que tenemos de nueve mandatos de organización de una urbanización que requiere mucho servicio de parte de una buena junta y apoyo de ellos mismos. Esta es la primera actividad que realiza la Junta de Acción Comunal Electa, con la cual buscan promover la unión de la comunidad. Antes que un compartir, porque hemos tenido apoyo de todo el comercio del barrio, apoyo de la Policía Nacional, hemos tenido apoyo de todos los artistas, la verdad estamos asombrados porque a la gente hay que tocarle ese espíritu de colaboración y yo sé que en este barrio, en esta urbanización lo tenemos. Y gracias a los medios para que difundan esto y yo invito a todos los presidentes de Junta que hagamos estas actividades para que los barrios surjan y así nosotros poder en conjunto hacer y suplir las necesidades que existen hasta hoy. En este también celebraron un año más de fundación de la urbanización. Yo digo que a pesar de que llevamos, hoy estamos enfocando 20 días de haber tenido o haber iniciado esta labor como presidente de la Junta con una buena comitiva de participantes y el apoyo de las personas, yo considero que sí. Y si la gente sigue colaborando, como hoy lo estamos haciendo, este barrio va a dar de mucho que hablar en Tuluá. Otras actividades a realizarse en ese sector son cine al parque liderada por la policía, capacitación a menores, entre otras, con el objetivo de promover la sana convivencia y el buen aprovechamiento del tiempo libre.